No quiero darte solo, párate de mis años. Ustedes observaron y quería contarles que vienen todos los patrones, como vieron que son bien grandes, lo único que tienen que hacer es saber dónde tienen que unir las piezas y pueden sacar todos los moldes de los proyectos que aquí vienen. Y yo se las traje, ustedes vieron, montadas solo en silueta, pero voy a dejar esto por un ladito. Nosotros lo vamos a trabajar con todo y marco, porque qué bellas que se ven en la sala de su casa, ¿verdad? Y se ven con ese marco y todo bien elegante. Bueno, así es como nosotros lo tenemos. Fíjense que nosotros tenemos para facilidad de ustedes estas trabajadas con corte láser, para que usted nada más llegue a pintar, pero igual usted con su caladora manual o de mesa las puede recortar. Yo solamente quiero que vean ustedes qué es lo que nosotros tenemos aquí, un marco de 73 centímetros, ¿verdad? De alto, donde ustedes pueden perfectamente poner las siluetas. Y lo que nosotros vamos a hacer con este negrito es que vamos a empezar directamente a trabajar los colores y entonces vamos a ubicar lo que es la piel de él en un café chocolate y yo lo quiero trabajar en Animal Print, pero de servilleta. Entonces, donde yo quiero ponerle Animal Print, voy a traerme el ejemplo, voy a traerme aquí, porque ustedes saben que yo los traigo adelantaditos. Aquí está mi precioso africano y observen, donde yo quiero ponerle servilleta es donde yo pinté de blanco y los demás colores planos. ¿Por qué pinté de blanco? Porque al trabajar la servilleta después se me puede transferir el color del fondo. Fíjense que me han preguntado en otras ocasiones cuando hemos trabajado negras o muñecas, ¿qué hacemos cuando viene una parte interna? Por ejemplo, que no es la servilleta que se pega hacia el borde, donde podemos rasgar perfectamente, sino que es interna y hay colores planos a los lados. Fíjense que yo lo que hago es sacar como una plantillita, que no necesariamente tiene que ser tan exacta, en un papelillo, ¿verdad? Luego me vengo con la servilleta y vean qué lindas las servilletas, Animal Print que les encanta, y elegir el diseño que quiero. Por ejemplo, el que ustedes observaron que yo trabajé, es trabajado con un diseño parecido a este y también con el de cebra. Ahora me gustaría trabajar el que está al lado para que ustedes vean también cómo se ve de diferente. Y mientras tengan la peliculita de la servilleta, yo lo que hago es ponerla, fíjense que fácil, es ponerla y recortarla lo más posible. Después no me voy a preocupar si me sobra un poquito, pues porque yo lo puedo pintar o porque lo puedo terminar. Ahí ustedes lo tienen, ¿ven? No tengo ni que pintar nada, simplemente lo que hago es recortar. Bueno, ahí se me quitó de una vez ya el pedacillo de la servilleta. Observen ahí, ¿qué es lo que yo tengo que tener cuidadito? Bueno, aquí tengo, yo ya lo traía adelantadito, ¿verdad? Mira, esas peliculillas de las servilletas, si yo las pongo a veces se me arruga y puede ser que el proyecto ya no me quede tan bonito. Voy a empezar a desprenderla, fíjense que con mucho cuidado. Normalmente estas servilletas traen dos, es muy importante que se fijen que las dos están y les queda esta peliculita. Casi, casi, yo les diría a ustedes que casi, casi es como transparente. Ahí ustedes la pueden observar, casi transparente. La voy a sobreponer y vean lo importante, si fuese en otro color, vean, si yo la pongo en un anaranjado o si la pongo en rojo, observen cómo se me pierde el diseño de Animal Print. Pero si yo lo coloco sobre blanco, se ve perfectamente el color. Una vez que yo ya lo tengo así, definido dónde lo voy a poner, voy a tomar pegante para servilleta y observen, del centro hacia los lados, voy a empezar con mucho cuidadito, tratando de manipular lo menos posible el pedacito de servilleta, porque eso es lo que hace que muchas veces se nos lastime la servilleta, se nos rompa, ¿verdad? Y en el caso de que se rompa, tranquilamente, ustedes solamente ponen un poquito más de gomita en esa parte y siguen trabajando, vean ahí, yo ya no la estoy ni sujetando con la mano, simplemente le pongo el pegante y ya lo tengo listo. Obvio que ahora voy a dejarlo secar, ¿verdad? Aquí lo ideal es que usted lo pueda dejar secar, ya sea con una secadora de pelo o a temperatura ambiente, ¿verdad? Para poder trabajarlo después. Yo voy a seguir trabajando porque voy a hacerle algunos detallitos. Por ejemplo, observen que aquí se me pasó un poquito de blanco, pero yo lo podría arreglar. Voy a moverlo un momentito aquí y voy a sacar un flotadillo lo más que puedo a la par. Les cuento que este africano está en seminario, claro que sí, este sábado, este sábado vamos a tener un seminario, usted puede aprender a hacer ese africano o bien puede, si gusta, hacer alguna de las otras negras. Vamos a tener tres días de seminario, tres días de seminario de africanos. Puede usted llegar con todo y marco, de una vez usted ya sale con su africano o africana terminada. Vamos a tenerlo este sábado, el próximo martes y el siguiente sábado 12, para que usted pueda trabajar estos proyectos tan preciosos. ¿Dónde? En Ángel Creaciones. Igual el folleto ya está a su disposición. Así que vayan rapidito porque no quiero que les pase como en otras ocasiones que se agotan, ¿verdad? Voy a empezar a hacerle unos trabajos con puntitos solamente para detallar. Observen ahí, voy a empezar a hacer detalles con puntitos. Estos seminarios, les digo, son de cupo limitado, así que por favor anótense de una vez donde se regala la clase. Usted solamente va a estar pagando la pieza de madera con el marco y la clase es completamente gratis, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así que yo los voy a estar ahí esperando, por supuesto que en Ángel Creaciones, donde estamos esperándolos a ustedes, pues con mucho amor para trabajar todos estos proyectos tan bonitos. Ahora voy a pasar a hacer otros puntitos de otro color, del mismo tamaño o un poquito más chiquitito. Por supuesto que yo me tengo que quedar trabajando, pero los espero de ustedes. Por favor, sean felices, sonrían, recuerden que Dios les ama. Nos vemos. El recuerdo de lo vivido, tú me haces falta desde el momento en que vi contigo, tú me haces tanta...